En problemas con la ley está un empleado que fingió un accidente en la cafetería de su oficina en Nueva Jersey para cobrar una indemnización. Una cámara captó el momento en el que el sujeto deja caer hielo sobre el piso y luego, como lo ve, se acuesta como si hubiera resbalado. Gracias a este video, fue descubierto y arrestado y ahora enfrenta cargos. Gracias.